La Selecta continúa su trabajo pensando en el duelo por la Liga de Naciones contra Santa Lucía y en la práctica de esta mañana la principal novedad fue la incorporación de los legionarios Andrés Flores y Darwin Serén. Ambos jugadores llegan para reforzar la zona del medio campo en el equipo de Carlos de los Cobos y solo está pendiente que se incorpore Denis Pineda que viene en camino desde Portugal. Así fueron las declaraciones del ruso y el mayor de los Serén. Fue un trabajo de introducción para todo el grupo ya que es el primer entrenamiento en el que estábamos completo, Serén Falta Denis, pero fue muy bueno para poder volvernos a reencontrar y saber los movimientos de cada uno para estar un poco más finos para el partido del sábado. Que el jugador que esté en las mejores condiciones para mí tiene que estar en la selección, entonces es bueno ver nuevos compañeros con esa buena disposición que el grupo siempre tiene de trabajar y hacer esto por el bien de la selección. Y bueno, es una bonita oportunidad para ellos también para demostrar que tiene mucha calidad y mucho que brindar a la selección también.